El Bosque de Chapultepec es un espacio emblemático que recibe alrededor de 24 millones de visitantes al año y presta múltiples servicios ambientales, sociales y culturales a la Ciudad de México. La gestión eficiente de residuos sólidos dentro del bosque es esencial para mantener un entorno limpio y agradable. Para todos los que visitan y trabajan en este importante espacio público. El proyecto sustitución de mobiliario urbano, contenedores de residuos, contempla el retiro de 141 módulos de botes de basura obsoletos y en malas condiciones. Y la instalación de 115 módulos dobles, fabricados en acero inoxidable. Creemos fervientemente que este proyecto al final va a sentar las bases de la transición hacia la valorización de los residuos, obviamente a través de adecuada infraestructura para la clasificación de los mismos. La ubicación estratégica y el diseño de los nuevos contenedores facilitan la recolección de residuos, lo que ahorrará tiempo y recursos al servicio de manejo. Este proyecto demuestra el compromiso con la implementación de prácticas más sostenibles en espacios públicos. Los antiguos contenedores de residuos en el bosque de Chapultepec habían concluido su vida útil y eficiencia. Por esta razón, se tomó la decisión de reemplazarlos con nuevos y resistentes módulos de acero inoxidable, los cuales garantizarán una gestión adecuada de residuos, generando ahorros en mantenimiento a largo plazo. Y sobre todo, una reducción estimada del 30% de los residuos generados. Esperamos que el proyecto Bosque sin Residuos en el Bosque de Chapultepec se le inició de un cambio significativo y un modelo a seguir para promover espacios públicos cero residuos. En el marco de la política de cero residuos de la Ciudad de México, el Bosque sin Residuos Sólidos es una propuesta muy rica, muy interesante y de cultura ambiental para todos los ciudadanos que visitan este espacio. Así, la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso ProBosque, Fondo Unido y DAO colaboran al mantenimiento de este importante pulmón de la Ciudad de México para el disfrute de todos sus habitantes. La Dirección Ejecutiva del Bosque de la Ciudad de México La Dirección Ejecutiva del Bosque de la Ciudad de México